La represión a los maestros, los desalojaron, los quitaron del zócalo. Yo cuando estuve ahí, los vi muy organizados, muy fuertes. De hecho, me llamó mucho la atención cómo tenían los campamentos. Dije, no, aquí pura madre los quitan. Incluso cuando Andrés Manuel hizo el mitin, allá por Bellas Artes, dije, pues los maestros saben de quitar porque lo que quieren es que ya no estén ahí. Y es imposible. Pero algo pasó ahí, como que empezaron a meter miedo el gobierno. Y algunos empezaron a ir, dejaron a las bases como la sección 22 de Oaxaca, que eran los más radicales, y como que se desorganizó. Y el gobierno aprovechó para reprimir, quitarlos. Y la policía federal, hay videos donde hay mujeres que están solo protestando, diciendo que no repriman. Y la policía llega y les pega hombres de edad, unos 60, 70 años, también les pegaron maestros tirados, como si fueran delincuentes, cuando están protestando por una educación educativa, no laboral. Porque la reforma es laboral, es quitarles las prestaciones de ley que ellos... Es como si tú estás en una empresa, y el pinche viejo te quita tus derechos laborales. ¿A poco vas a ser un agachón y dejarte? Pues entonces vales madre como mexicano. Eso sí, hay muchos mexicanos que el día del grito, se la juegan de muy patriotas, con una caguama, y dicen, ¡Viva México! ¡Viva la independencia! ¿Cuál independencia, pendejos? Si estamos arrodillados a los pinches gringos, no saben ni el significado ni de independencia, para acabar la de chingar. Ha llegado al grado que las televisoras manipulan tanto el día del grito, y mamadas y medias, como si fuera una especie de... Pues sí, es mercadotecnia, es publicidad. Pero, ¿cuál independencia? ¿Qué vas a ir a festejar? ¿Qué? Que los bancos están en manos de extranjeros, que están en manos privadas, que las minas están concesionadas a mineras canadienses, y a oligarcas como Alberto Balleres, Germán Larrea, que el modelo económico depende de Estados Unidos, los ricos de allá, imponen su modelo aquí. No hay un desarrollo nacional, no hay una política económica de nuestro país, no hay independencia, es una vil colonia. ¿Qué chingado vas a festejar? Apenas un pendejo va allá y grita, ¡Viva México! ¿Cuál viva México? ¿Cuál? Estamos arrodillados al imperialismo de Estados Unidos, que masacra, asesina al Medio Oriente, hace golpes de Estados en América Latina, aquí en México nos quitaron la mitad del territorio, espían, hacen espionaje a todo el mundo, a Brasil, a México, ahí el Peña Nieto le hicieron espionaje y va como un pendejo ahí con el Obama, a hacerse baboso ahí. Es un vil descaro lo que está pasando en nuestro país, Islop acaba de chingar, reprimen a los maestros por luchar por sus derechos laborales. Entonces, ¿cuál? ¿Cuál la independencia? ¿Cuál? La independencia estamos luchando nosotros, los que nos enfrentamos al gobierno usurpador, para tener un modelo económico en base a nuestro pueblo. No estamos luchando como pendejos ahí, nomás porque sí. Eso, que quede claro. Estamos luchando para fortalecer nuestro mercado interno, mandar a chingar a su madre la venta de petróleo crudo a los pinches gringos, dejar el negocio de la importación, fortalecernos, ser una potencia, no estar arrodillados, hijos de su pinche madre, eso es lo que estamos defendiendo nosotros. Y eso no lo entiende el mexicano. Mexicano ve políticos y cree que por esposo de mercadotecnia soy el candidato del empleo. ¿Cuál empleo? El empleo explotador que tienen los pinches oligarcas, hijos de su puta madre, que están contratando con la reforma laboral, puro outsourcing. Ese es empleo el que quieren los hijos de la chingada, que te pueden despedir. Cuando vas a una empresa de esas, ya te hacen firmar la renuncia desde que entras a trabajar para que te puedan correr y no le hagas de pedo. Esa es la pinche independencia que estamos gritando a algunos ignorantes hijos de su puta madre. No, independencia es quitarles el poder a estos pinches ricos hijos de su puta madre y fortalecer el Estado y chingarlos. Eso es lo que es la independencia en nuestro país. ¿A poco Morelos? Y todos esos decían ¡Ay! ¡Vamos! ¡A tener un modelo que sirva a los pinches putos españoles! O los indígenas, eso querían en la época de la independencia que los españoles tuvieran dominado todo. No, querían que se largaran a chingar a su madre. Querían que tener su propio, sus propias tierras. No estar en manos de terratenientes ni ni esos pinches viejos asesinos que violaban indígenas. Ahora nosotros queremos que estos pinches riquillos que se quieren meter en petróleo, en la CFE, que ya están metidos en las minas, ya dominan los bancos, dominan el sector comercial, todos son dueños de los... Es más, de las televisoras, pues son dos pinches ricos nomás y el olegario vasquerraño. Y ellos dicen con sus pinches propagandas pendejas que vivimos en un país democrático. ¿Cuál democrático? ¿Qué no estás viendo lo que le hicieron a los maestros? Pero ellos van a decir que no, que no hubo muertos, que la represión, no van a poner los videos esos que vi ayer, que donde les pegaban. Van a poner ahí a la policía y fomentando que hicieron buen trabajo porque los maestros eran revoltosos, que eran unos... eh... personas que estaban en contra de la reforma que iba a alivianar a México. Eso es lo que van a decir estos pendejos, lapiscones, hijos de la chingada. Pero ya sabemos nosotros cómo se debe de pensar todo lo que veas en Televisa y en TV Azteca, mándalos a chingar a su madre. Esos pinches viejos sirven a intereses de las privatizaciones, de seguir este modelo. Ellos son los ricos pues de este país. Emilio Azcárraga y Salinas Pliego y los otros pendejos que siguen ahí dominando. Carlos Slim dijo condenó las marchas de los maestros y todo. O sea, le hizo el juego al gobierno pendejo de Peña Nieto. Fíjense, Carlos Slim, un explotador de mierda. Ya dije, si llegara un gobierno que no le expropia teléfonos de México y sus negocios que ya están metiéndose en minas y en el sector petrolero, vale madre. Nosotros queremos que les expropien a este pinche y gordo panzón, hijo de su puta madre. Tiene la tarifa más cara del mundo en la telefonía. Hay que expropiarle, no hay que ser culón. A mí que llegue un pinche presidente y no les expropie a estos pendejos, yo mismo le voy a echar putazos que no sirve. Yo quiero que les quiten las pinches empresas a chingar a su madre. Eso es un gobierno del pueblo. Que la ganancia no se vaya al bolsillo de ellos, se vaya al pueblo en salud, educación, infraestructura. A mí no me van a venir con cuentitos de que vamos con la competencia. que nada, eso vale madre. Nosotros queremos expropiar a esos pendejos y que pase al Estado. El Estado ya está muy débil, no se mete en nada y es el pinche neoliberalismo más culero yo creo en el mundo aquí en México. Hay 53 millones de pobres y sigue aumentando y estos pinches multimillonarios siguen enriqueciéndose los hijos de su puta madre. Entonces, la represión de los maestros es una muestra que este gobierno quiere hacerlo, no por el diálogo, son puras pinches mentiras, son puras pinches mamadas, no quieren diálogo, quieren reprimir, no son capaces de dialogar con los maestros, decirle, a ver, tu maestro tronado, ¿qué es lo que quieres? Quiero que me arreglen las pinches escuelas que están llenas de clavos, no tienen ni pizarrones ni nada, pinche educación zarra que estás dando, pinche estado culero que no sirve para nada, eso quiero. Por eso dicen los maestros, arregla las pinches escuelas, que sea educativa, no que nos chingues a nosotros. Un saludo, muchachos cabrones. ¿Qué es eso? Eso.